¡Suscríbete al canal! Vamos a crear una nueva plantilla, empezar desde cero, le vamos a poner el nombre, Copa 1, Copa, ahí está, vamos a usar la 4-3-3-4, la típica que me gusta usar a mí, 4-3-3-4, 4-3-3-4, ahí está, y vamos a usar nada más y nada menos que la nacionalidad belga, claro que sí, el día belga, belga, perdón, jugó con Italia, lamentablemente, vendió 2-0, una gran selección, tiene muy buenos jugadores, así que vamos a comenzar a realizarla, en portería tenemos a Mignolet, nos vamos a poner a Courtois, las parejas de centrales tenemos a Kompany y a Ardervader, y por la banda izquierda vamos a poner a Vertogen, que también juega de lateral izquierdo en la selección belga, por la banda derecha vamos a poner a Kavanda, que tiene muy buen ritmo, de medio campista, por un lado tenemos a Naimgolan, y por el otro ponemos a Depour, jugador Tots, de la liga belga, y de MSO, ponemos a Kevin De Bruyne, que me rinde muy bien, me ha dado muy buen resultado este jugador, por la banda izquierda tenemos a, vamos a poner aquí, GMI, ahí está, tenemos a, claro que sí, en el Hazard Cazador, por la banda izquierda tenemos a Bacarí, guarda el Valencia, 80-8 de ritmo, no tiene mucho tiro, ni mucho físico, pero vamos a ver que tal nos rinde, y de delantero centro vamos a poner a, ¿cuál es de estos cuatro? vamos a poner a Lucatú, los otros, vamos a poner, vamos a dejarlo en la banda para poder completar, ahí, 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 nos faltan dos más, ahí, y ahí, y con este equipo vamos a enfrentar la final de la copa, muy bien muchachos, luego de tres partidos he logrado ya la final, tenemos el 2-0 contra Cometa, tenemos 1-0 en cuartos de final, y tenemos 1-0 en semifinal, un jugador que me dejó hacer el gol, y después se retiró, así que vamos a jugar la final, a ver si tenemos suerte y logramos a ganar esta copa, que nos da de recompensa un sobre de oro único, me parece que unos horas de 50 acá, ojalá no siguen transferibles, por si nos sale algo bueno, los vamos a vender. Muy bien amigos, nos vamos con la final, encontramos rival, a ver si tenemos suerte, vamos a ver el equipo que nos toca, y un equipo totalmente de españoles, con Dejea, Bartra, Pique, Ramos, Navas, Jordi Alba, César Pábregas, Inieta, Diego, Costa, Alex Pidal y Pedrito, podía España jugó, ganó 1-0, le ganó a quien fue que le ganó España, ahora no me recuerdo, pero ganó 1-0 con gol de Pique, FC de Predador, a ver cómo nos va, de Rubi, vamos, Nukaku, Nukaku, era el primero, se viene, Diego Costa, Juan Kanda, bien, salta, salta, bien, vamos, sacala, bien, abajo, ahí está, el primero, vamos, 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 el primero, el primero, vamos, minuto 20, la tenemos que llevar hasta final, ahí es muy buena la pared, como devuelve, Kevin DeBuy, y marcamos el primerito, vamos, vamos, DeBuy, vamos, 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 el gol que se perdió, nada, vamos, 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 sacala, sacala, eh, mi malet, vamos, 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 otra misaña, vamos, 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 ay, muy bien amigos, se termina el primer tiempo, lo vamos ganando, 1-0, 10 tiros a puerta, 10 tiros a puerta, contra 7 y 6, de mi rival, más posición, más presión en pases, vámonos al segundo tiempo, tenemos que ganar esto, lativazo de Diego, corta, nos empata, ahí la lleva Piqué, Piqué para Iniesta, Iniesta, y nos empata, 1-1, tenemos que ir con la victoria, sí o sí, vámonos, vamos, Uwakon, vamos, ah, Lukaku, uy, Lukaku, vamos, ahí está, Lukaku, que se perdió Lukaku, Dios mío, que se perdió Lukaku, era el gol de la victoria del campeonato, vamos, de luj, de luj, Uy, Kaka, vamos, 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 ahora que sí, que sí, no íbamos el campeonato, vamos, travesaño, nos salvamos, muchachos, era el 2-2, que tremendo tiro de Pedro, y se perdió la conexión, y se perdió la conexión muchachos, enhorabuena, disfruta tu recompensa, un mega sobre único, vamos a abrirlo, y vamos a ver qué nos toca, ahí está, muchachos, ganamos el título, nos vamos a la tienda, abrimos el sobre, y vemos qué nos toca, 30 artículos, 26 de oro, y 30 únicos, como es esto, el sobre más grande que existe, con nada menos que 30, sí, 30 artículos contiene jugadores, y consumen al menos 26 de oro, todos únicos, los 26 de oro, y todos únicos, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, que salga algo bueno, MCO, Silva, Koke, 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 y, se pueden vender, son intransferibles, más encima, Takuilani, Garol, Fernandao, Chifres, Cameron, Gilly, Camaraza, Sané, Contratos, y, 3 mil monedas, Pochettino, no, lo mandamos todos al club, y dejamos este video hasta acá, muchachos, espero les haya gustado, la copa, que sacaron por dos días, van a seguir sacando copas, y sobres especiales, y jugadores especiales, voy a intentar seguir subiendo, videos más recomendablemente, como ustedes pueden ver acá, tenemos hoy día, a Pele, Iniesta, y Ener Valencia, por los grandes partidos, que tuvieron el día de ayer, así que dejo el video hasta acá, no olvides suscribirse al canal, dejar su like, compartir el video, comentar, puntuar, hacer todo lo que ustedes ya saben, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.